Música Bienvenidos a los especiales de Hablan los Protagonistas. Nuestro invitado de hoy nació en la ciudad de San Ramón, departamento de Canelones, y está muy vinculado de distintas formas al deporte. Es atleta, entrenador y ocupa el cargo de secretario de la Agrupación Máster de Atletas a nivel sudamericano. Es juez de atletismo y tendremos muchas cosas para charlar con él, así que va a ser un placer recibir hoy a Héctor García. Bueno Héctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a charlar un poco de deporte para que la gente conozca toda la cantidad de actividades que haces vinculadas al deporte del atletismo. Así que, bueno, muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos este espacio, y por dar la oportunidad de dar a conocer algún rinconcito más del atletismo, de todo lo que hacemos. En mi caso es mi pasión, el atletismo, y bueno, en parte por eso estoy un poco vinculado a diferentes rubros dentro del atletismo. Buenísimo. Para empezar, me gustaría que nos cuentes cuál es tu trayectoria como deportista, con qué deportes empezaste, a lo largo de tu vida qué deportes practicaste, y hoy actualmente, como sé que todavía seguís despuntando el vicio cuando el tiempo lo permite, qué es lo que estás haciendo. Contale un poco. Bueno, yo en realidad me inicio como deportista en los clubes agrarios, en las zonas rurales, Movimiento de la Juventud Agraria. Nosotros participábamos, teníamos pruebas de atletismo, y jugábamos al voleibol. Las pruebas de atletismo, para quien no la conoce, intentábamos emularlo, que es la competencia de acá, pero nada que ver, nos encontrábamos de repente, que un vecino prestó el campo y cortaron las chicas, y de ahí se tiraron ocho piolas, y los 100 metros podían tener 85, 105 metros, pero el saltadero podía hacer subida en bajada, pero con ese tipo de carencias, igual disfrutábamos mucho, participábamos, y hasta hoy en día se sigue haciendo eso. Y hoy actualmente seguís vinculado al deporte como atleta, en la medida que el tiempo te lo permite. Sí, hoy en día sí sigo como atleta todavía, como atleta máster, todavía me sigo en lo que puedo, porque también últimamente retomé lo que es la actividad universitaria del año pasado, a los 45 años, y bueno, como atleta máster, la última participación que tuve fue ahora en el Mercosur, en Argentina, la anterior fue en el Sudamericano, en Colombia, donde tuve la oportunidad de tener tres medallas de plata, y bueno, tal, uno rejaba, pero tal, la biología a veces va diciendo que algunas pruebas las tenemos que ir dejando. ¿Cuáles son tus disciplinas? Bueno, básicamente, yo hacía fondo antes, un gran tiempo después de lo de los pruebas agrarios, un tiempo de inactividad, pasé a hacer fondo, y un tema médico coladastrado, un sobrehueso en el talón, me pasó a la pista, y de ahí a pruebas un poco más rápidas, y luego a las combinadas, e incursioné en las vallas, técnicamente soy muy malo, pero estoy ahí entre las pruebas combinadas y las vallas, que es lo que practico a nivel más. En lo que tiene que ver como Héctor entrenador, contanos un poco qué tipo de deportistas son los que entrenás, de qué disciplinas, cómo comenzaste con el tema de ser entrenador de atletismo. Bueno, yo comencé en ese retomar de la actividad deportiva, ya por los 27, 28 años, en lo que eran las pruebas de fondo, y como estaba entrenando en la pista de atletismo, también me entró el gusto por el reto de las pruebas, quizás basado en que tenía una historia de hacer salto largo, intentar hacer velocidad, lanzamientos no, pero salto alto sí, y bueno, entonces por allá por el 2011 o 2012, hice mi primer curso de entrenador de atletismo ya, y bueno, pasé un poco de entrenar con compañeros a empezar a ayudar compañeros, por ahí empezó lo que fue la formación de entrenador, luego, como estaba vinculado al fondo, hice entrenador de medio fondo y fondo, pasaron unos años más para hacer el nivel 2 de entrenador medio fondo y fondo, entre medio hice también el nivel 2 de velocidad y vallas en atletismo, el de la IAD, y bueno, por ahí es lo de la formación inicial. Hace dos años inicié la tecnicatura en atletismo a nivel privado, porque no existe acá en Montevideo, estaba en Maldonado, ahora está en Paisandú, y el año pasado finalicé, me falta solo entregar el proyecto, por un tema de llevar la universidad y la tecnicatura a la vez, no pude entregar el proyecto, pero es lo único que me falta para técnico realmente. ¿Qué cantidad de atletas estás entrenando aproximadamente? Alrededor de 30 atletas que estoy entrenando, la mayoría de ellos... ¿Edades? Bueno, estaba entrenando básicamente adultos hasta el año pasado, y ahora tengo atletas desde los 13 años hasta mayores de 50. Mirá que bueno. Tengo cuatro atletas menores, y después el resto son todos atletas mayores. ¿Y disciplinas variadas? Disciplinas variadas. Disciplinas variadas, muchos en las pruebas de fondo, porque el equipo con el cual yo estoy tiene mayor participación en fondo, pero también tengo velocistas, saltadores, lanzadores, pero están muy variadas las pruebas. ¿Te gusta? ¿Te gusta la docencia? ¿Te gusta ser entrenador? Sí, me encanta. Me encanta contribuir, me encanta ayudar a los demás. Yo creo que es parte por lo que estoy en esto, en mis múltiples roles, como entrenador, como juez, como delegado, como dirigente. Deportista, atleta, entrenador, y también juez de atletismo. Contanos cómo nació eso de ser juez de atletismo. Mirá, el cómo nació en realidad, supongo que, digo supongo, porque no lo tengo tan claro como tengo el pasaje de atleta a entrenador, pero de ambos a juez, que fue más o menos en la misma época, porque yo hice mi primer curso en el 2012, de juez de atletismo, era esa idea de poder estar contribuyendo desde adentro, desde lo que me hubiese gustado tener, jueces que contribuyan a un atletismo organizado, regulado, bien, con el respeto de las reglas. Es que no existe una competencia sin quien imponga justicia. Partimos de esa base. Sí, lo primero que tenemos como el principio de los jueces es impartir equidad y que ningún atleta saque ventaja por sobre otro. Eso es uno de los principios fundamentales de nosotros los jueces. ¿En qué año te recibiste? En el 2012 hice el primer curso de jueces, después del nivel básico, toda la parte teórica, el examen y luego las prácticas para poder recibir. Unos años después, hicimos un cursillo de introducción a marcha atletica, una prueba que no hay en Uruguay. Luego, con el advenimiento del Sudamericano SU-23, hicimos un curso de juez nivel 1, lo que nos habilitaba a poder ser jueces en el Sudamericano. Y bueno, ahí fue lo que es la formación como jueces. Y hoy en día estoy estudiando para dar ahora, dentro de pocos días, un juez nivel plata. La nueva estructura es oro, plata y bronce. Yo sé actualmente nivel bronce. Estamos perdiendo de ir a más. Buenísimo. Mencionaste al pasar lo de la disciplina de la marcha. En el caso de tener que hacer una competencia internacional acá, Uruguay tendría que tener jueces para marcha. O en el caso de que haya en el Río de la Plata una competencia internacional, Uruguay no estaría aportando jueces para esa disciplina, porque no lo tiene. Estaría bueno que hubiera jueces que se especializaran. A Uruguay le estaría haciendo falta tener jueces certificados en marcha atlética a nivel internacional. El reglamento dice que para que una competencia internacional tenga validez, tiene que tener jueces de al menos tres países. Hoy en día, lo que tenemos en Uruguay, somos o son idóneos en marcha. En el caso mío, no me considero, porque si bien dice el cursillo no he hecho a la práctica, pero sí tenemos otros jueces que han desempeñado. Por ejemplo, en los pasados Ode Sur, dos compañeras desempeñaron de muy buena manera como jueces ayudantes o auxiliares en marcha atlética, pero sin la certificación internacional que le permita ser parte del selecto panel de jueces de marcha que existe en la región. Hablaste recién de juez nivel 1 y algunos otros detalles que me gustaría que para la gente que no domina el tema, contaras un poco cómo se organiza el grupo de jueces cuando hay una prueba de atletismo en la pista y hay una cantidad de disciplinas. ¿Quiénes son los que van a planilla? ¿Quiénes son los que están en largada, en llegada? ¿Quién va con el disparo? ¿Quiénes son los que están para la parte de relevos? ¿La parte de las disciplinas de lanzamiento, de salto? ¿Cómo se organiza eso? Bueno, eso básicamente se organiza por formación. Lo decide el del Colegio Uruguayo de Jueces de Atletismo, hace una convocatoria cada vez que hay un torneo y cada juez se postula para estar en ese torneo. Luego, en base a los postulantes, se hacen las designaciones. Las designaciones las hacen básicamente en base a formación, experiencia, a nivel de desempeño de los jueces, si bien es cierto que ya hay ciertos factores predeterminados. Hay jueces nivel básico y hay jueces nivel 1. En líneas generales, se entiende a que los jueces con mayor experiencia o jueces nivel 1 sean los que sean jueces jefes de cada una de las pruebas y uno de ellos es el árbitro de toda la competencia. A nivel nacional, lo que no se usa es la misma estructura que se usa a nivel mundial. Acá somos un poco más polifacéticos y a nivel mundial esas funciones están mucho más divididas. O sea que el juez, por más que sea nivel 1, tiene que saber todas las tareas que se desempeñan en esa competencia, porque ante un inconveniente o un juez que falte, un juez que se sienta mal o que tenga algún problema, hay que cubrir ese espacio, o sea que tienen que estar capacitados. El que más atento tiene que estar y más capacitado y más idoño y tener un rápido desenvolvimiento para eso es el árbitro de la competencia. Ese es el que ante variaciones es el que toma decisiones, ante situaciones no previstas en el reglamento, actúa en cuanto al reglamento le permite tomando las decisiones que corresponden. Es cierto, sí que en la formación que tenemos nos forman para poder ser jueces de absolutamente todas las pruebas, excepto la de marcha que es una capacitación aparte. Pero lo que es pista y calle, cuando un juez se capacita a nivel básico, sale luego de su parte práctica con la capacidad suficiente como para todo. Me imagino que has tenido la oportunidad de estar presente como juez de atletismo en muchísimos torneos. Me gustaría que menciones los más importantes a nivel nacional y también las oportunidades que has tenido como juez de atletismo de participar en torneos en el exterior. Sí, he tenido muchas oportunidades de participación a nivel nacional, meeting, torneo, los árbitros de Neruga, que son los torneos internacionales, y como mencioné hace unos instantes, la primera formación de nivel 1, la segunda formación a nivel después fue para el Sudamericano Sur 23, que se realizó acá en Uruguay. Y bueno, esa fue la primera participación internacional en un torneo internacional por países, porque el Darwin ya es un torneo internacional y ya había participado, pero es el primero. Y luego en el Sudamericano Absoluto en Paraguay en el 2017, en el cual tuve la oportunidad de ser jueza junto de salidas con Vila, un brasileño especialista en el partido. Y bueno, yo he tenido muchas partidas de nivel mundial olímpico y fue una experiencia muy buena porque obtuve mucho aprendizaje. Luego en el Sudamericano Master y también me tocó, estando desde mi otro rol en el pasado Sudamericano Master en Colombia, informalmente cubrir lo que sería el rol de delegado técnico en cuanto a lo que era toda la elaboración, certificación, y ver todo lo que era el circuito de cross country, y media maratón. Fue una especie de rol secundario no oficial pero sirvió como experiencia y aprendizaje. ¿Y es mucha la diferencia en lo que tiene que ver con los torneos internacionales, comparándolos con los torneos nacionales, en lo que se aplica, en lo que se trabaja? ¿Uno aprende mucho y después puede volcar toda esa experiencia cuando trabaja acá a nivel nacional? Lo que se aplica es lo mismo porque es el reglamento. El tema es que el reglamento tiene cubiertas un montón de funciones que acá en Uruguay no se pueden, somos más polipacéticos, hacemos, si te vamos a decir, por ejemplo, el punto de la partida, tenemos un árbitro de partida, un juez jefe de partida, tenemos los adjuntos y tenemos un coordinador de partidas a nivel internacional. En Uruguay está el largador y un adjunto y es un tema de, a veces financiero, porque en realidad el presupuesto de la concentración atlítica del Uruguay no le da para tener más. Quizás también va en la relevancia de los torneos y a veces con menos atletas es posible cubrir esa función, pero es un poco distinta cómo se opera a nivel internacional de cómo se trabaja acá. Sin embargo, sí se pueden traer experiencias y aprendizajes y tratar de volcarlos acá siempre en pos de mejorar. Quizás en algún momento trae, ah, cambian el sistema de salidas con el posicionamiento después en otro lugar, vamos hacia eso, cambiamos el sistema de cuentavueltas porque allá lo hicieron y lo hice y fue eficiente y entonces ese tipo de cosas se te todo se aprende. Se te todo se aprende. Dentro de las distintas pruebas que hay en una competencia de atletismo, ¿no? Y podemos mencionar lanzamientos, saltos, pruebas de velocidad, pruebas combinadas, ¿hay pruebas que son más difíciles de arbitrar que otras, más complejas, que necesitan de mucho más atención, de muchos más detalles a tener en cuenta en el momento de arbitrar la prueba? Personalmente, creo que lo que tiene que tener claro el juez es el reglamento al 100% de la prueba y especialmente las variaciones que va teniendo el reglamento cada dos años porque a veces puede llegar a pasar que nos quedemos con una parte de una regla vieja y venimos y aplicamos, intentamos aplicar eso y en realidad eso ya cambió. Y eso ya cambió. Entonces, si el juez está preparado y tiene toda la variación del reglamento y todas las posibilidades que existen en el reglamento, no hay una prueba más difícil que la otra. Cabe aclarar que el reglamento no cubre todas las situaciones que pueden llegar a pasar. Y para eso es que existe un árbitro de prueba, un árbitro del torneo y existen las protestas y un jurado de apelaciones. ¿Y relacionado con eso? ¿Cuál es el nivel del árbitro de atletismo uruguayo? No solo para cuando tenemos torneos a nivel local, sino también mirando un poco más allá, cuando hay torneos internacionales donde muchas veces los árbitros uruguayos que están, por lo que tengo entendido, muy bien vistos son llamados a participar. ¿Cuál es el nivel que tenemos? Vos que has estado en torneos internacionales, ¿estamos bien ubicados? Sí, 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 estamos bien ubicados. Yo que he estado, como te digo, he estado como juez, he estado como dirigente como veedor, como me tocó en el sudamericano, de tanto de las pruebas de ruta, que también es una parte de las pruebas de pista, y me dio la posibilidad de ver cómo actúan y cómo trabajan los jueces en la región dentro de las pruebas. y sin lugar a dudas tenemos un núcleo de jueces que está muy bien preparado y que cada vez que va al exterior, como fueron ahora al del sur, como fuimos nosotros al sudamericano en el 2017, como fueron a Argentina el año pasado, cada vez que van y arbitran los jueces uruguayos o fiscalizan, porque arbitrar significa ser árbitro y no todos llegan a ser árbitro, quizás sí jefes de prueba porque es nivel uno, siempre se vienen con unas felicitaciones y un agradecimiento de las organizaciones por el buen desempeño y el destaque del nivel que tienen los jueces que les ha tocado ir a fiscalizar en el exterior. ¿Cómo se porta el atleta uruguayo con los jueces? ¿Es protestón? ¿Da mucho trabajo? ¿Hay que estarlo resungando, corrigiendo? Porque hay un detalle que hablábamos recién y que debo confesar que yo no lo sabía y estoy seguro que muchos de los que van a estar viendo este video tampoco lo deben saber que el árbitro de atletismo también tiene la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Así que contame cómo es un poco en ese aspecto el atleta uruguayo. Primero voy a explicar lo de la tarjeta. Quizás los que conozcan y que hayan ido a una pista hayan visto generalmente una tarjeta amarilla, una tarjeta verde, una amarilla y una roja o una roja y negra o una amarilla y negra dependiendo si es pruebas combinadas o si es pruebas individuales que generalmente se ven aplicadas en la partida. ¿Por qué? Por una salida en falso, por un movimiento, por otro. Pero también existe lo que es conductas antideportivos dentro de la competencia, dentro de una prueba, dentro de dos pruebas y si existe la tarjeta y un atleta puede cometer una infracción, una falta antideportiva en una prueba y puede ser advertido, puede ser amonestado con la tarjeta y en otra prueba posterior dentro del mismo evento por acumulación de tarjeta puede ser expulsado del evento. ¿Y en general cómo es el comportamiento del atleta uruguayo? Es bueno, en general es bueno, siempre hay excepciones, siempre hay excepciones que creen conocer el reglamento o que se basan en artículos del reglamento o supuestos artículos del reglamento porque también hay muchos atletas que se informan en tal web en España, vi qué pasó, tal cosa, tal cosa, y quieren aplicar lo mismo acá y no, pero también hay muchos atletas como habrás visto que hoy en día son jueces y entonces conocen el reglamento por dentro y entonces son capaces de explicarle a sus compañeros las partes del reglamento. Entonces es muy importante eso, sería importante también a nivel nacional que hubiera, y hubo, hubo el año pasado, no con mucho éxito participativo pero sí la iniciativa del colegio de jueces de hacer clínicas por pruebas donde se les explica el reglamento a los atletas. Quizás debería ser medio o no sin el medio mandatorio al menos para los entrenadores para que puedan transmitir a sus atletas el reglamento para después tener una competencia más fluida y sin necesidad de ciertas protestas cuando en realidad se está fuera el reglamento. Según tu óptica, según tu experiencia, apelando a todo el recorrido que has tenido en el deporte desde que empezaste allá en la zona agraria como contaste, tu transiteria como deportista, hoy como deportista máster, como entrenador, como juez de atletismo, que se ha capacitado, que ha ido subiendo los niveles y que hoy está en búsqueda de ese nivel de plata que contabas. ¿qué le hace falta a los jueces de atletismo en el Uruguay si es que les hace falta algo como para seguir creciendo, como para seguir mejorando el desempeño y para seguir creciendo en lo que tiene que ver con las posibilidades de arbitrar a nivel sudamericano? Y quizás se pueda definir en una palabra oportunidades, oportunidades de competencias bien armadas, de gran nivel, con gran cantidad de atletas y lo que lleve a más oportunidades de participación, de experiencia de los jueces más allá de lo que ya tenemos de gran nivel que mencionábamos que viajan a nivel internacional pero para poder ampliar un poco esa pirámide y que esos atletas experientes y de gran nivel sean cada vez más y que además se sientan a gusto para poder continuar serían oportunidades lo que le hace falta. Quizás más torneos internacionales acá, quizás torneos internacionales pero de nivel secundario en los que puedan viajar además de los que ya viajan a los torneos internacionales de gran nivel otros jueces está muy bueno pero también oportunidades de capacitación que hoy en día se están dando más seguido en línea y entonces tenemos compañeros que se han vinculado hace un año y algo a cursos dictados en Ecuador pero en línea y entonces ese tipo de instancias ayudan. Hay crecimiento. Yo en estos días por ejemplo que estoy estudiando para el nivel plata empecé a hacer como encuestas adentro del grupo de whatsapp de jueces que hay con preguntas tan cosas de las que nos hacen en el nivel de evaluación nosotros tuvimos una simulación de evaluación hace una semana y entonces estoy poniendo una por día como manera de que cada uno dé una opción y después ya le va a venir el momento en el que algunos van a tener que fundamentar el porqué porque a veces puede estar un válido o un nulo pero la fundamentación puede ser otra entonces eso oportunidades oportunidades de acercarse al conocimiento y a la experiencia de las pruebas para poder crecer y quizás poder ver algún método de cómo retener a jueces de muy buen nivel que hoy en día no están arbitrando que por cuestiones de trabajo de estudios se han alejado de la arbitraje me imagino que a lo largo de todo este recorrido que llevas en paralelo con el latentismo de los distintos sectores donde has estado vinculado debe haber una cantidad de anécdotas jugosas risueñas capaz que alguna un poco más triste me imagino que debe haber una cantidad no tengo tiempo como para que las puedas contar todas pero sí me gustaría que eligieras por lo menos dos y en forma sintética pudieras contarlas y compartirlas con quienes nos están mirando voy a compartir una que es un poco de risueña triste pero a la vez tiene un poquito de todo pero también con un profundo saberlo en el conocimiento que uno estaba haciendo las cosas bien y es que cuando fui al Sudamericano 2017 que me tocó estar junto de vida en partidas estábamos en la final de 100 metros y entonces yo estaba viviendo el evento y viendo todo lo que había pasado allá allá se había dado una partida en falso en la cual había detector de movimiento en los tacos entonces el aparato de partida en falso dio que había habido una partida en falso pero eso no se vio en la transmisión de televisión y si se vio si se me vio a mí mostrando la tarjeta al atleta y entonces hubo como una especie de ida y vuelta con respecto a eso que estaba mal que había sacado la tarjeta y entonces digo que es un poco resueña porque causa un poco de gracia porque en realidad son opiniones de colegas capacitados pero que no estamos viendo el todo y entonces a veces para poder ver el todo tenés que estar ahí en ese momento te digo esa es una anécdota que es increíble cortito una especie de ping pong cortito ¿te ha tocado que terminara una competencia y un atleta te viniera a increpar por algún fallo? me ha tocado pero también me ha tocado que un atleta o un entrenador agradeciera por haber hecho las cosas bien me quedo por la parte de que agradezcan porque a veces y viendo inclusive el perfil de los atletas si bien uno por reglamento no puede dar ninguna indicación debe aplicar el reglamento del modo que al atleta le queda una enseñanza y entonces me ha pasado me quedo con la satisfactoria de la atleta y el entrenador diciéndome gracias por el método que le enseñaste a la atleta cómo debe ser las cosas un juez que tengas como referente en el atletismo uruguayo que te hayas visto en él y que hayas dicho wow me gustaría algún día poderme parecer mira me descolocaste un poco con esta pregunta o varios porque no la tengo pero te voy a decir un nombre de una jueza que ahora no está en actividad Belén Pastorino que ella se capacitó junto conmigo tanto en el nivel básico como en el nivel 1 y le tocó estar como árbitro de pruebas era una juez que se preparaba mucho muy lucha una respuesta rápida de saber muy bien el reglamento y entonces me parece que hacia eso debe tratar de apuntar muchos y bueno cada cual tendrá su límite en la capacidad pero en ella veo una armame un podio de jueces a nivel sudamericano quiénes son los mejores quiénes son los segundos quiénes son los terceros siempre considerando que esto es un juego ¿no? o sea sí mirá a nivel sudamericano como a mí me tocó arbitrar a nivel internacional en realidad en el podio voy a elegir jueces que han vivido mundiales y competencias a nivel internacional y otros que no los conozco desde el arbitraje pero sí los conozco desde cómo están contribuyendo Claudia Schneck de Brasil está contribuyendo tremendamente desde la asociación de jueces brasileños para que todos los jueces en la región nos podamos capacitar y que podamos llegar al nivel plata y que haya más y mejores jueces a nivel mundial creación de grupos de whatsapp creación de reuniones contacto con autoridades presentaciones en español en inglés de diferentes maneras entonces esa es una que me parece que si bien no la conozco actuando la conozco desde lo que contribuye hacia los demás y entonces como para mí la abrirse y contribuir hacia los demás es muy importante lo veo muy bueno ¿qué países acompañaría en ese podio? Colombia César Arenas cuando yo estuve en Colombia era el director de competencia en el sudamericano máster y se un tipo muy apegado al reglamento y aparte con un conocimiento general muy bueno y aparte un muy buen manejo de lo que son el equipo de jueces porque eso es importante también no solo saber porque no podés ser un juez un jefe un alutro tirano porque eso no te va a llevar a un buen lugar entonces tenés que saber cómo trabajar con el equipo porque somos personas los que estamos abajo somos personas ¿quién completa ese podio? y bueno el brasileño Vira que fue el labrador con mi quien compartí mi primer segunda competencia internacional pero la primera fuera de frontera por las enseñanzas que me dio en ese momento por el respaldo que me dio en esa situación con cosas en la que pasó y por las oportunidades que me dio hasta de siendo juez al junto de cubrir su puesto en algunas largadas entonces eso fue un hit muy importante y lo último que te pregunto para terminar este bloque ¿hay jueces uruguayos que vayan en camino y que de aquí a poco puedan estar en ese podio? sí yo creo que sí pero lo que le sigue faltando es oportunidades ya casi llegando al final me gustaría preguntarte ¿cuál es tu sueño en lo que tiene que ver con el arbitraje en el EFRI? ¿qué te falta? ¿qué aspirás? y bueno hoy en día estoy haciendo este curso en nivel plata si bien para mí lo que sea el arbitraje había pasado como a un segundo plano un par de años antes hoy en día lo estoy haciendo para poder contribuir primero que nada al atletismo nacional como te dije que estaba intentando hacer a través de pasar las preguntas y tratar de que los compañeros se vayan mejorando día a día pero sería un sueño poder lograr ese nivel plata y poder estar en un mundial en un juego olímpico y poder vivenciar lo que es esa gran competencia esa que conocemos desde los papeles y desde los videos pero desde algo hasta ahora por la tele pero ¿quién te dice que de aquí a poco puedas estar representando al arbitraje uruguayo? bueno veremos somos cuatro compañeros lo que hoy en día estamos estudiando para poder dar esa prueba dentro de una semana después llevará un largo tiempo para la corrección de la misma porque tenemos que expresar fundamental cada una de las respuestas tiene una parte escrita de cuatro horas y una parte oral y entonces luego de eso veremos ojalá que salvemos los cuatro tres o dos pero aparte que esos que salvemos que ojalá que salve puedan tener las oportunidades de seguir aprendiendo en competencias bueno Héctor hemos llegado al final y bueno quiero agradecerte una vez más que hayas tomado la molestia de venir hasta acá hasta mi casa darme un rato de tu tiempo para conversar de esto que es tu pasión y de esto que tratamos de compartir con quienes nos siguen para que bueno para que conozcan algunos detalles más de una de tus facetas de árbitro de atletismo y bueno no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarte por poder seguir vinculado al atletismo como atleta máster aunque sea cuando el tiempo te lo permite de seguir empujando y haciendo docencia y compartiendo conocimientos con atletas que tú entrenás para que quizás en poco tiempo los podamos ver brillar a nivel nacional o a nivel internacional y también por el gran trabajo en una tarea muy loable y muy muy necesaria en el atletismo que es la del arbitraje y en la felicitación a tu persona quiero hacerlo extensivo a todo el cuerpo de jueces que la cantidad de veces que me ha tocado cubrir pruebas de atletismo siempre han estado dispuestos a colaborar de permitirme trabajar con comodidad de bueno siempre tener un saludo afectuoso y cariñoso conmigo así que quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos ellos y bueno y felicitaciones y a seguir adelante bueno muchísimas gracias la agradección en realidad soy yo por esta oportunidad de poder mostrar y a través de esto poder contribuir para mí es mi pasión poder contribuir hacia otros el atletismo es mi pasión hoy en día me siento mejor contribuyendo como entrenador como juez ayudando a compañeros que como atleta pero todavía sigo manteniendo la llama viva de atleta buenísimo muchas gracias Héctor una vez más y a ustedes como les decimos siempre si les gustó este programa este especial con Héctor compártanlo para que pueda llegar a mucha gente y mucha gente pueda saber de todos estos detalles que nos contó en este programa nos vemos de aquí a poco con otro invitado con otro tema en los especiales de habla los protagonistas nos vemos entonces muchas gracias hasta entonces chau 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 compañero colega bueno nada como siempre deseándote lo mejor sabés que está toda mi fe en vos en esto que estás emprendiendo yo sé lo que sos que das todo que das hasta lo último que buscas la perfección en todo ¿sabés que siempre siempre quiero contar contigo que a veces este tramo tuyo de ser entrenador de ser dirigente del atletismo en varias partes de ser juez a veces se nos complica un poquito ¿verdad? pero obvio que siempre quisiera tenerte en los torneos y en la pista y donde sea así que bueno nada un beso grandote y nada vamos arriba vamos adelante y vamos por ese nivel plata que lo precisamos ¿sí? vamos arriba besos grandote un abrazo Héctor bueno agradecida de la vida de haberte conocido somos jueces los dos así que aprendo muchísimo sos una excelente persona que tiene muy lindos valores te quiero mucho un beso grande